de que cerrabas el este porque es aquí de que Y ya sabemos dónde está Así que ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ya sé dónde está y 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 voy a saltar esto por ejemplo y 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 la gran puta yo te quiero eh yo te quiero pero es para darte eh jajaja y 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 o sea y 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 aunque lo que tiene mucho marketing tío o sea tiene mucho marketing porque es o sea es muy buena pero tampoco es sabes y donde coño y 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 vale